Me gusta Madrid al amanecer, me gusta Madrid como me gusta Madrid Al atardecer, a la noche cera, me gusta, me gusta Madrid Adoro París, admiro Berlín, me encanta New York, me gusta Roma, un horror Pero es en Madrid, donde soy feliz, me gusta, me gusta Madrid En Madrid la calle ríe, en el alma brota una canción Siempre es como en primavera, y hasta el aire parece ilusión Y en Estambul, de allí fui a Japón, pasé por Hong Kong Y aún guardo la sensación, pero es en Madrid, donde soy feliz Me gusta, me gusta Madrid Al atardecer, a la noche cera Me gusta, me gusta Madrid Pero es en Madrid, donde soy feliz, me gusta, me gusta Madrid En Madrid la calle ríe, y en el alma brota una canción Siempre es como en primavera, y hasta el aire parece ilusión Y en el alma brota una canción, pero es en Madrid, donde soy feliz, me gusta Madrid Y en el alma brota una canción, pero es en Madrid, donde soy feliz, me gusta Madrid Te hablaré y también, se amen Y ya estáis�무�es, amor Hab写ado Y ya estáis Hab写ado